¿Qué rollo, plebones? Ya volví a donde andabas y me concedió volver. Y hoy les traigo una receta de un cevichón estilo culichi, especial para la cruda viejones. Vamos a ocupar un pepinón, una cebolla morada o blanca, la que se les acomode mejor, un tomate, tres cuartos de taza de jugo de limón, sal y pimienta, chile chiltepín, salsa negra marisquera, un chorrito de clamato y una cervecita para acompañar. Medio kilo de camarón crudo y medio de camarón cocido. También vamos a ocupar un pulpo de aproximadamente un kilo, porque al cocerlo va a reducir su tamaño y su peso aproximadamente a la mitad. Bueno plebes, vamos a poner a hervir el agua en nuestra olla, para primero espantar al pulpo como dicen en mi rancho, que significa pegarle tres sumergidas al agua hirviendo durante tres segundos y luego lo sacamos. Hasta que le queden los tentáculos como chinos de novia de rancho. Y en la tercera lo dejamos cociendo por completo durante 50 minutos. Este es el modo correcto de cocer el pulpo para que no les vaya a quedar duro. Y en lo que se coce nuestro pulpito vamos a poner a cocer el camarón. Recuerden que nada más se cocen de uno a dos minutos y después lo sacamos a enfriar. Pasando los 50 minutos, vamos a retirar el pulpo y lo vamos a dejar enfriar. Esta textura es la que les debe de quedar plebes. La piel no se les debe de reventar y con un tenedor debe entrar suavecito. Y ahora vamos a partir el pulpo en pedacitos pequeños para nuestro ceviche. Igual también vamos a picar el camarón. Y al camarón crudo lo vamos a dejar en un plato aparte porque lo vamos a curtir. Partimos unos limón cirris y vamos a moler el chile chiltepina al gusto de cada quien. A mi me gusta bien picoso, me gusta que me flamie. Se lo agregamos al camarón. También le ponemos sal y pimienta al gusto. Y después le exprimimos los limones. No hombre plebes, ya se manda haciendo agua a la boca con este cevichito. Lo dejamos curtir durante dos minutos. Listo plebones, manos a la obra. Vamos a dejarle caer el pulpito y el camarón cocido. Le echamos una chisgueta de salsa negra marisquera y otro de salsa habanera o cualquier picante de su preferencia. Estas salsillas son las que le van a dar el piquete a nuestro cevichón. Y por último le agregamos nuestra verdurita picada en cuadritos. Plebes, siempre tiene que ser más marisco que verdura. Porque si no nos va a quedar un pico de gallo en lugar de un ceviche. Ay papá, vean nomás como nos quedó este cevichazo. Y listo muchachos. Esta receta está perfecta para ahorita hacerla en tu casa. Ya que no podemos ir a una carretita a echarnos unos marisquitos a gusto con su cervecita. Porque todo el mundo ahorita andamos al lado. Bueno plegones, si les gustó la receta, suscríbanse al canal. Denos like. Para seguir subiéndoles videos y seguir armandando pelos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.